Y mostramos todo, está Natalia junto con nosotros. Natalia, muchas gracias por haber venido. Y bueno, contanos qué tenemos en detalles en la jornada de hoy. Acá traje algo de la línea de provincia, que son todo lo que es equipajes, que tiene un año de garantía. Es algo muy solicitado, tanto para las personas que viajan, como para las personas para regalar en matrimonios y todo eso. Buscan el combo del beauty con la valija, del bolsito de mano, porque a veces por el peso es algo liviano. O si no, la opción del bolsito con carro, que es muy práctico, tiene todas las opciones. Se puede usar como bolso manual o con el carrito. Es muy lindo ese bolso. Tiene una capacidad de 20 pulgadas, que entra al peso específico que le piden para avión. Es cómodo para viajar en colectivo. Es muy lindo. Viene en estampado, en varios colores, y en otro tamaño es más grande o más chico. Ese es muy lindo. Lo cerramos y se convierte en bolsito. Muy lindo y además, como mencionaba, muy livianito también. Es súper liviano. Sí, es súper liviano. Y tiene correa extensible. Y tiene un muy buen precio de 765 pesos. Muy barato. Y un año de garantía. Y un año de garantía que le cubre todo lo que cierra, recostura, toda la línea de primicia, tanto en portafolios, todos. Portatrajes también estampados. De la misma línea de estos bolsos. Bueno, ¿qué más tenemos en la jornada de hoy? Y el bolso de mano. Ese bolso de mano también es muy práctico. Es de la misma línea que aquel, pero este no trae carrito. Claro. No trae carrito. A alguno le molesta el carrito, entonces eligen sin carrito. Pero tiene la misma capacidad que el bolso. No tiene los bolsillos a los costados, tiene un bolsillo en el frente. Y está algo de 565 pesos. Muy barato también. Sí. Muy barato también este. Muy bonito. Es una marca muy linda. Es liviano y tiene garantía, que es lo fundamental. ¿Y en qué otros colores se puede llegar a encontrar? Esto en color verde, en color violeta, en color marrón. En colores liso, como liso como estampados también. Así que en toda la variedad de colores. Bien, perfecto. Haciendo juego con las valijas también. Con la valija, con el combo. Me decías el beauty y la valija. El beauty y la valija. En este caso traje una valija negra porque se combinaba más, pero en primicia tenemos de todos los colores. En fucsia, en roja, en verde, en el color que se busque. ¿Cuál es la que más se lleva a la gente? Y se lleva este tamaño y se lleva en colores para identificarla, pero la negra es la clásica. El hombre siempre busca el color negro. Es más tradicional. Es más tradicional. Cuando van a regalar para una pareja recién casada, buscan los colores neutros para que el hombre no se siente incómodo ni nada de eso. Claro, justamente. Pero hay beauties haciendo juego con cada valija. Esta es una valija de cuatro ruedas, que es lo más cómodo para trasladarse. Es el peso que te piden para aeropuerto. Tiene bolsillos exteriores, que son organizadores, fuelle extensible. Y en el interior tiene organizador. Bien, ¿la podemos abrir? Sí, sí. Vamos a tratar de abrirla. Sale un enano adentro. Sale un enano adentro, me dicen acá. No, por favor. No. Nano está en otro lado, me dicen por acá. Se te tapó la señora. Ahí está. La mostramos. Muy, pero muy bonita. Tiene llavero de seguridad también. Sí, todas las valijas traen el candado de seguridad. Como en la otra vez que también trajimos lo que era Samson, que es la única que está homologada, el candado homologado, pero todas las valijas traen su candadito. Bien, es un detalle importante justamente para las personas que puedan llegar a viajar. Y este también es muy cómodo. Este me parece que se lo quiere dejar a la Shelly. Sí, es muy cómodo. Siempre necesitamos un bolso complementario. Tal cual. Eso es súper práctico. Es un beauty, como un SSR más grande. Claro. Que se lo puede colgar, es como una carterita manual que eso es ideal para llevarlo en el avión. Subís con eso y llevas todo lo necesario ahí. ¿Qué lleva la mujer en este tipo de beauty, por ejemplo? Y muchísimas cosas. Pregunto a las dos. ¿Se puede contar lo que se lleva? Porque generalmente se dice que la cartera de la mujer no se revisa. Cremas, perfumes, desodorantes, todo lo que tiene que ver con los elementos personales que uno necesita tener más cerca. Digamos, no vas a poder dejarlo en la valija porque va a ser un poco complicado. Puede llegar. Tal cual. Y si lo necesitas, algo lo que necesitas ahí que lo podés sacar, digamos. Caramelos, por ejemplo. Caramelos. Un libro que decían por acá también. Un libro también, los anteojos. También, 425 pesos en este. También con un año de garantía. Un año de garantía. Para ahorrar barato, aprovechar también el fin de semana con el Ahora 12. Ahora 12, jueves, viernes y sábado, en cualquiera de los dos locales. ¿Cómo pasaron el Día de la Madre? Muy bien. Se llevaron lindas cositas para mamá. Digamos, desde equipaje, carteras, collares, toda la línea de relojes. Muy variado. Igual detalle tiene variado para cada mamá y el estilo de cada mamá. ¿Se vende más para el Día de la Madre o para el Día del Padre? Y más para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre. La Madre se lleva un poquito más de regalos. Para el Día del Padre lleva un regalito para el Padre y se lleva algo para acompañarlo. Pero bueno, la gente detalles entonces con muy buenas opciones. Si te vas de viaje ya sabes entonces todo esto te lo podés llevar. ¿En qué sucursal? ¿En cualquiera de las dos? Tenemos toda la línea de primicia. Tanto en Andrés Pasos 45 como en Peatonal San Martín. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos grande para Manuel también. Bueno, gracias. La gente detalles entonces con todas estas valijas. Las valijas de la gente detalles.